¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ana Flores y estoy súper feliz que estén conmigo en otro videíto. Les cuento que estoy aquí en el parador turístico Selva Maya, salimos 4 y media de la mañana de la ciudad de Tuxlau y Tierra y ahorita nos encontramos desayunando y todavía en camino a la ciudad de Palenque, así que les enseño unas imágenes de este lugar por si van a andar por acá y pasen a echarse un desayunito súper rico para continuar. Así que nos vemos al ratito. Bye, bye. En estos momentos son las 7.30 de la mañana y me pareció importante comentarles que desde Tuxlau a la ciudad de Palenque es aproximadamente 5 horas y media de transporte terrestre y así tengas considerado el tiempo si realizas un tour de un día a la zona arqueológica. Y quiero aprovechar el viaje para grabarles un poquito de los lugares, aún no sé qué les voy a mostrar porque no sé exactamente el tiempo que me dé para recorrer, así que espero mostrarles más y más cosas de mi viaje a la ciudad de Palenque, Chiapas, México. Y aquí amigos estoy en el pleno centro de la ciudad de Palenque y no les puedo grabar mucho porque no traía mucho tiempo esta vez porque venía a una reunión de turismo. Y ya voy de regreso a la ciudad de Tuxlau Gutiérrez, así que unas pocas imágenes que pude grabarles, pero pronto espero venir con más tiempo y poderles programar la visita en la zona arqueológica de Palenque. Así que nos vemos en el próximo videíto, bye bye. Como vemos aquí tenemos la plaza central de la ciudad, el museo y la iglesia de Guadalupe. Y estamos a tan solo 15 minutos de la zona arqueológica de Palenque, a dos horas y cuarto de la zona arqueológica de Monampac y dos horas y media de la zona arqueológica de Yaxilán. Chilán Chilán